Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también a toda la organización y, como ha dicho Nacho, el tema del formato de buenas prácticas me parece súper interesante. Hay gente extraordinaria en los colegios que hacen cosas extraordinarias y ponerlas en común nos servirá a todos para aprender. Nosotros presentamos la centralita de guardia. Hola. Allá por 2010, por motivos que no vienen al caso, el Servicio de Informática se hizo cargo de todo el tema de gestión de las listas de guardia de los letrados. Habíamos probado todo tipo de cosas, los buscas que desaparecieron, los móviles que tenían que pasarse de letrado a letrado y nunca estaban cargados y también presentaban dificultades. Y, por supuesto, todo el tema de las listas de papel, que evidentemente a la semana ya estaban desactualizadas porque los letrados cambiaban. Había que volver a enviar otra vez todas las listas. Se equivocaban los juzgados y llamaban a quien no era de violencia de género para asistir a una violencia de género. No había manera de controlar deontológicamente nada porque no quedaba rastro en ningún sitio. Y tampoco se nos avisaba si ocurría algún problema. Entonces, después de año y medio de estudio, programación y pruebas, pusimos en marcha un sistema informático, que es un servicio que permite gestionar todo el ciclo completo de asignación de los letrados a las asistencias que solicitan los centros de detención. En 2012 empezamos a funcionar con él y su funcionamiento es muy sencillo. Las autoridades gestionan su aviso mediante una sola llamada a un sistema informático, determinan qué tipo de aviso necesitan y, una vez hecha esa llamada, el sistema se encarga de gestionar la búsqueda del letrado correspondiente. Primero buscará el letrado de guardia y tendrá en cuenta todas las posibles incidencias que pueda haber, a través de una parametrización que el colegio hace a su gusto y medida. Cuántas veces tiene que llamar a un letrado para desistir de llamarle más, cada cuánto tiempo, si no está, a qué otra lista puede llamar o a quién puede llamar, etc. Por supuesto, todo esto es configurable desde el colegio. Una vez que sucede esto, ya se efectúan llamadas a los letrados que tienen alguna serie de opciones, como rechazar un aviso porque sea una incompatibilidad con él, que no vaya a estar disponible en el día porque la razón que sea ya lo explicará posteriormente, y siempre con una gestión de alarmas. En el último punto, el sistema generará un letrado al aviso, que ha aceptado ese aviso, se enviarán confirmaciones tanto al solicitante como al letrado que aceptó la guardia y, además, nos generará, esto ha sido lo último ya, una preasistencia, con lo cual el ciclo queda completo. El letrado ya solo tendrá que ir a su sistema de gestión a confirmar los datos del asistido para tener la guardia aceptada. ¿Cuáles son las ventajas? Pues podemos cambiar letrados el mismo día de la guardia, si hay alguna incidencia. No necesitamos enviar listas ni teléfonos ni nada porque es la máquina la que se encarga de localizar al letrado. No estamos sujetos a un número de teléfono móvil. Si el letrado tiene problemas con el móvil, lo podemos cambiar en cualquier momento. Automáticamente se buscarán los refuerzos. Se han dado casos de grandes complicaciones en las que ha habido que hacer 19 llamadas para localizar un letrado y no se ha tardado más de hora y cuarto. No hay errores en las solicitudes. Nunca se va a llamar para atender a una asistencia de violencia de género a alguien que no está de violencia de género. Y, por supuesto, todas las llamadas son monitorizadas. Tenemos grabaciones tanto de la solicitud como de la aceptación del parte del letrado, con lo cual el control deontológico del colegio posible ya es real. Tenemos todo grabado. También se emiten avisos a responsables. Solo se le molesta, digamos, llamémoslo así, cuando hay incidencias y cuando el sistema funciona bien. No hay nadie que esté al cargo de nada. Y, por supuesto, una vez generado todo esto, ya tendremos estadísticas por turnos, por solicitantes, por todo aquello que queramos. Las ventajas son evidentes para todos. Para el colegio, porque el control es mucho mejor y más eficaz, porque el servicio está siempre disponible. Por lo que hemos hablado, hay estadísticas y hay un control deontológico. Para las autoridades, están encantadas. Antes, cuando no localizaban a un letrado, tenían que empezar a buscar a quién llamar. Ahora, el sistema lo hace solo. Porque tampoco se equivoca a lo que hablábamos. Siempre que pida violencia de género o menores, pues tendrá al letrado que es especialista en el tema. Le buscará los refuerzos automáticamente y controlará también sus avisos, su estado. No se ponen nerviosos. Tienen una pantalla donde pueden ver cuántas llamadas se han efectuado, si el letrado está disponible, si no, si se está buscando un refuerzo. Está informado. Para los letrados, igual, hay una transparencia. En la asignación de los letrados siempre se llaman letrados de guardia. En las guardias en las que tenemos varios letrados se establece un equilibrio. Se va llamando primero a uno, luego a otro y se van controlando el número de avisos aceptados por cada uno. Con lo cual, se reparten equitativamente las asistencias y puede controlar sus avisos igualmente. Y para las ciudadanas, pues mayor rapidez y eficacia, evidentemente, en la asignación de los letrados. Se garantiza su atención y se le da turnada seguridad jurídica. Muchas gracias.